Una excelente oportunidad para que usted aproveche ya en pocos días, es el retorno, el regreso a clases y aquí tiene usted esta oportunidad para que asista a la Plaza Miguel Hidalgo y se surta de todo lo indispensable que su hijo va a necesitar en las próximas etapas ya con el regreso a las escuelas. Para continuar con otra información relacionada con el regreso a clases, la Asociación de Maquiladoras nos comparte una convocatoria para su tradicional torneo de golf. Es a beneficio de estudiantes destacados, hijos de trabajadores del sector industrial que cursa niveles de bachillerato y también licenciaturas. Que tiene como objeto reunir dinero para las becas de los estudiantes en México y Estados Unidos. ¿Cuál es la meta final para este evento? La meta final es reconocer a 120 muchachos con las aportaciones de las empresas que afortunadamente cada año nos apoyan. La meta es juntar 40 mil dólares libres de gastos para apoyar a esos muchachos destacados de la industria. ¿Ya hay un buen registro de participantes? Sí, mira, cada año recibimos más de 500 aplicaciones, de las cuales 120 salen agraciados. ¿En este evento, bueno, ya es toda una tradición, la expectativa de ustedes es superar esta meta? Claro que sí, mira, afortunadamente cada año tenemos más patrocinio de los empresarios de la industria maquiladora. Este año tenemos 170 jugadores que van a participar obviamente pagando su cuota de entrada. Pero eso no es lo importante, lo importante son los patrocinios, lo que las empresas nos donan, aparte de pagar la inscripción de los jugadores. Porque saben que la causa es noble, pues. Y en ese momento nosotros hacemos el estudio socioeconómico del muchacho, obviamente la boleta de calificaciones de sus dos últimos semestres y de ahí resultan los ganadores, ¿verdad? ¿Únicamente son estudiantes del nivel superior los que apoyan? Es preparatoria y universidad, exactamente. Digamos que ustedes apoyan a que den conclusión a sus carreras y posteriormente pueden ingresar a la rama que ustedes manejan. Pues es un empujoncito que les damos a los muchachos, sabemos que batallan mucho, pues. Entonces no podemos permanecer ajenos a esa necesidad, por eso el consejo directivo cada año le pone más fuerzas a este torneo para que tengamos más patrocinio y podamos premiar a más muchachos.